El gobierno nacional, manos arriba, manos arriba. Usted tiene derecho a guardar silencio, todos los que diga podrá ser usado en su contra. Pero por qué? El gobierno nacional, manos arriba, manos arriba. El gobierno nacional, manos arriba, manos arriba. Usted tiene derecho aaled98. Entonces hay que seizure. La segunda,'m ancho. Gracias por ver el video.